¡Suscríbete al canal! Y ahora me vas a preguntar, ¿qué es lo más importante, lo que tengo que mejorar cuando subo el alentamiento? Lo primero de todo, bueno, pues lo primero de todo, sin ninguna duda, venimos aquí a las cosas de Elixir Que es todo referente a tropas, a hechizos, con lo que atacamos, básicamente es lo más importante Porque es lo que va a hacer que podamos atacar a gente de más nivel, hacer ataques más potentes Y bueno, por una parte tenemos la fábrica de hechizos, importantísima mejorarla para poder llevar más hechizos Luego también aquí hacen la actualización del nuevo caldero, del hechizo oscuro También lo metemos en este saco, es muy importante mejorarlo para poder tener los nuevos hechizos De, bueno, terremoto, velocidad y veneno, ¿vale? Que nos van a dar muchísimo juego Y luego, lo más importante yo creo, lo tenemos aquí, los campamentos Parece una tontería, pero los campamentos hacen que podamos llevar muchísimas más tropas O sea, solo un nivel, en cada campamento ya son 20 espacios más 20 espacios más, son 4 montapuercos más, 4 globos más, 5 magos más O sea, parece que no, pero es muchísimo Y luego, claramente, he puesto aquí los cuarteles Porque, por ejemplo, de orientamiento 8 a nivel 9 Tenemos que mejorar los cuarteles oscuros Para poder hacer ataques con brujas y sabuesos Que parece que no, pero son tropas importantísimas En guerras, en subida de copas Para hacer ataques, pues, para ganar, básicamente Y luego también, por ejemplo, de orientamiento 7 a 8 Ya tenemos los goles, muy importantísimo Y bueno, de niveles más bajos Pues en los cuarteles tenemos los típicos Los pecas, los dragones Y parece que no, pero hay que mejorarlo y llevarlo al día siempre Aparte de eso, creo que aquí está el edificio más importante De todo el juego, el laboratorio Hay que mejorarlo, sin ninguna duda Lo primero de todo, con los... Con la fábrica de hechizos Yo diría que es lo que hay que mejorar primero Laboratorio y fábrica de hechizos, ¿vale? Hay que mejorar las tropas Porque es lo que va a hacer Que podamos hacer ataques a aldeas más fuertes Y hacer ataques muchísimo más potentes Y ahora me vas a decir Pero Reiko, ¿qué tropas tengo que mejorar primero? Bueno, yo no soy quien para decirte Que tienes que mejorar primero, no Pero sí que te puedo decir Mi consejo es que mejoréis primero Las tropas que usáis para hacer farming Y las mejores tropas que haces farming A mi manera de ver son los bárbaros y las arqueras Tropas baratas y rápidas de hacer Para hacer muchos ataques Y robar en minas y recolectores Que es lo más sencillo Luego, a partir de ahí Después de tener ya nuestras tropas de farming mejoradas Sí que te diría que mejores Las tropas que usas para hacer ataques de guerra O para hacer ataques de subida de copas ¿Cuáles son las más usadas? Pues te diría golems, montapuercos Sabuesos, brujas Globos, magos Ya, bueno Ya viene siendo todo casi casi Pero bueno Ahí está la esencia, ¿vale? Primero tropas de farming Y luego tropas que usáis Para hacer ataques de guerra Porque pensad que con las tropas de farming Si las mejoráis Luego podréis robar más Y luego podréis mejorar Muchísimas más cosas Es como una pequeña inversión, ¿vale? Bueno, aquí hay cosa también de castillo Aunque se mejore con oro Porque también parece que no Pero es muy importante Mejorarlo Primero de todo Porque nos va a dar más capacidad De botín, ¿vale? Para acumularlo ahí dentro Por si no queremos sacarlo Y luego Lo más importante Para poder tener más tropas En el castillo del clan Para atacar Y para defender Que parece que no Pero se nota muchísimo Así que nada Dicho ya Vamos a ir con el otro recurso Más preciado Que es el oro Bueno, el oro Pues aquí tenemos He puesto una defensa De todas las que hay Hay nueve De las he contado Que nunca me había parado A contar las cuantas había ¿Qué defensas tengo que mejorar primero? Bueno, pues sí que te diría Que cuando subes al ayuntamiento Sea nivel que sea Es que pongas a mejorar Tus defensas nuevas que tengas Eso sí, quiero recargar una cosa Si vuestro clan, por ejemplo Es especialistas en guerras de clanes Puedes hacer las tácticas De hacer al ayuntamiento Ocho y medio Y medio y medio Que lo ponga aquí arriba a la derecha Por si no sabéis lo que es Que os explico detalladamente Pero en este vídeo Vamos a centrarnos En qué tenemos que mejorar Cuando mejoramos al ayuntamiento Pues bueno Primero de todo Lo que he dicho Hay que mejorar las defensas Las nuevas Por ejemplo De ayuntamiento 7 a 8 Nos dan dos teslas nuevos Pues te diré Que mejores los teslas Y las defensas nuevas Luego por ejemplo De ayuntamiento 9 al 10 Me dan a mí las inferno Pues claramente voy a poner Las inferno De ayuntamiento 8 al 9 Cuando sea en ayuntamiento 9 Pues poner las ballestas ¿No? Vale Eso es obvio ¿No? Hay que poner las defensas Nuevas Porque son las mejores Y luego Si me decís ¿Qué tengo que mejorar Cuando ya tengo Todas las defensas nuevas Y las he equilibrado? Bueno Pues sí que te diría Que mejoréis Primero de todo Las defensas Con daño y salpicadura Ya sean Tor de magos Y morteros Porque es lo que hacen daño A más unidades Y por ejemplo Para defendernos Contraataques de farming Como pueden ser Bárbaros Arqueras Pues se la cargan Muchísimo más deprisa Que otras defensas Y bueno Luego ya Sí que el orden Es un poco indiferente Sí que yo Te diría O os diría No sé por qué hablo De tú a tú Os diría Que mejoréis Las defensas Que atacan Aire y terrestre Como pueden ser Terlas Y torre de arqueras Que van muy bien Para defender No atacan Casi todas Las defensas Hacen bastante daño Y va muy bien Luego sí También os diría Que no mejoréis Todas las defensas Aéreas de golpe Mejorarlas de una en uno Y siempre Esto es muy importante Mientras mejoráis Con el oro Las defensas Ir mejorando Algunos murillos Porque luego Os lo digo 100% Asegurado Que si os mejoráis Todas las defensas Al máximo Del aislamiento que estéis Y luego tenéis que poner A mejorar Todos los muros Os va a dar Una pereza Increíble Empezar a mejorar muros Os lo digo Por experiencia Así que nada Pasamos Al siguiente Recurso Los que a partir De aislamiento Nivel 7 Que tenemos El exil oscuro Y he puesto aquí Los héroes Que parece que no Pero son muy importantes Los héroes Para hacer ataques Muy potentes Para defendernos también Y hay que ir subiéndolos Pues yo diría Si tenemos mucho tiempo Y hacéis mucho farming Yo recomiendo Que mejoréis Bastante El rey bárbaro La reina arquera No la mejoréis Porque la reina arquera Ayuda mucho A farmear Luego si no jugáis mucho Y vais farmeando Un poquillo de oscuro Pues si que iría Pues un héroe Y otro Un nivel de cada uno Y así es lo que estoy haciendo yo Y me está yendo bastante bien Y aparte de eso Con el exil oscuro Acordaos de mejorar Con el laboratorio Pues los montapuercos Los golems Sabuesos Bueno todas las tropas Del exil oscuro Esbirros Porque también son Muy importantes Vale O sea Aquí lo tenemos todo Bueno ya si Aquí aparte He puesto las trampas Que son importantes Pero si que os diría Que no son Tan importantes Es como todo Lo que os he estado contando Y nada Un poquito más Si me decís Que trampas mejorar primero Bueno pues yo mejoraría Las bombas gigantes Importantísimos Ataques contra montapuercos Y luego Las trampas de esqueletos Vale Estos si que son Las más importantes Luego ya pues Mejoráis Las bombas pequeñitas Si que son las más tonterías Las trampas de esas No se pueden mejorar Y luego Las aéreas Van muy bien Contra globos Y esbirros Y las de rastreo Contra sabuesos Vale O sea ya lo mejoráis Como vosotros queráis Y bueno Que deciros Pues básicamente Es eso Lo que habéis visto Mejorar Con cada Recurso Lo que os he dicho Para mejorar La aldea De una forma Equilibrada Y si que os diría Que antes de subir Al ayuntamiento Mejoréis Al menos Todas las defensas Al máximo De vuestro ayuntamiento Y luego Todos los niveles De tropas Luego a ver Si soy de ayuntamiento 9 Y tenéis los mudos Nivel 8 Y 9 No hace falta Que viciéis Porque la verdad Que miradme a mí Con el ayuntamiento 10 Los tengo al 9 Y se hace pesado Hay que desarmear Bastante Así que nada Esto es A vuestro gusto Y bueno Espero que os haya Servido la ayuda El vídeo Espero que os vaya bien De aquí en adelante Con esto Decidme en comentarios Que os parece Donde utilizamos Todos los recursos A la vez Y mejoramos la aldea Lo más importante De una manera Equilibrada Decidme en comentarios Que os parece Un poquito más jefe Dale like Y suscribiros para más Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Chau